Es un gran reto para todas las empresas la digitalización. Es algo necesario, es algo que nos exigen todos los consumidores de todos los sectores y no tenemos que ponernos obstáculos para ello. Como parte del proceso de definición de estas herramientas, involucramos a nuestros empleados, que son los que están en el día a día en la operación. Por lo cual ha sido muy fácil la integración de estas herramientas y el uso, aunque por supuesto ha sido necesaria formación. La herramienta es modulable, por lo cual dependiendo del tamaño del negocio, tú puedes elegir algunas funcionalidades u otras, o todo el pack completo.